Hola, yo me llamo Oriana, me dedico a la venta de productos por catálogo y este es mi pedido de Fuller Campaña 11, esto es, esta pilla del perro, yo creo que es del multiplicador, el multiplicador es este producto más, ay, se me cayó, es el producto más este polleto que es de outlet, outlet, como les digan, más esto que es el gana más, más esto que es la hoja de pedido, más esto que es esta información que te envían, que en este caso es de venta de oportunidad, ingresa pedido de 640 puntos o más y paga 99.99 y esto, esto es el multiplicador, me llegó este que es un crema de pilar, bueno si hubieran mi pedido de Arabella, les comenté que yo, y con lo que me dieron de regalo, de hace unos días que fue mi cumpleaños, me compré algunas cosas y de igual manera, este yo lo compré para mí, es una crema de pilar aplicadora facial, antes venía más pequeñita, ahora viene así, igual para mí pedí este gel, que viene en presentación familiar, gel contra bacterias con base de 70, el regular es este, este pequeñito, que estos igual son para mí, pero los compré pues para llevarlos en la bolsa, con base de 70, alcohol al 70% para manos, Fuller te quiere protección para tu familia con glicerina, aroma limón, 50 gramos y 880 mililitros, y este es un pedido, es un esmalte para uñas, de la línea Fuller Therapy, color y protección, ah y también creo que este entra dentro del multiplicador, creo eh, no sé, este es el aroma magnetic, que es aquel que viene en la, por debajo, huele rico, huele rico, huele rico, huele como, ajá, huele huele como, no sé, tiene como, no sé, notas maderosas cíntricas, vamos a ver si sí la tiene, dice la protección del cedro, sí, se combina con la frescura de la hierbabuena y la piña, la oranda que magnetic de man, magnetic de man, vaya armando presa, funde con el aroma único de tu piel, dejando huella donde quiera que vayas, no, entonces son frutales y maderosas, no, conoce el aroma, cedro, hierbuena y piña, colonia, 80 mililitros, un delineador, que tono es este, ay no, no veo, ay, aquí está, es el purple, c, c, u, t, ay de eso no lo es ese 06, u, v, perdón, u, v, u, v, u, v, y este es bcp3, y bueno de este es, es, es bbp, m, y esos son esmaltes que tenemos hoy pedido, es ccrv, v, latra, no, latra, ahora, ultra brillo, yo que no veo nada, esto es hier, es el brillo, es el brillo solamente, y ya se remate, este es el cdvr, roma, es un nut, 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 este es el cfa3, que es el cdvr, es como, un, ay, como se llama, oxido viejo, no, no recuerdo como se se llama, el motor, mezcla, mezcla, mezcla de colores, ay, estoy acá, y este es el cdns, run, aqua, run, run, veamos que tomes, este con destellitos, este me gusta, es como, es un color aqua, queso, este es, solo ingresa pedido igual o mayor a 599 puntos, en C13, adquiere lo que más te guste de este folleto, consulta las bases al revés, un 590, 200, bueno 300, esto que es un cubierta para cámara, las fajas, después le saco fotos y se los, este, subo a mi facebook y también este, pues aquí, al final, este, almohadillas para levantar el busto, y estas para evitar que, que, pase el sudor, lentes, esta bonita en forma de manzana, a ver, vamos, si, si, unй, miren, todo, estoy acá, ya, fin, en cuanto, con 150, por ejemplo, compra cualquier producto de estas páginas y llévate la fragancia orquídea, por sólo 999 rayitos un peine y un champú con chile y para el cabello no toda una liga para quitar de las cejas las tesas para evitar que te manches las orejas cuando pintas una capita un cepillo imanes y eso es pues creo que ya se los subí rápido 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 y 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 bueno es todo por el vídeo gracias por verlo bye bye y 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 Gracias. 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 Gracias.